Dios les bendiga mis hermanos, pues así de manera un tanto improvisada. Por fin me doy el tiempo de poder hacer el video con mi reflexión personal sobre los frutos de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Hice un video promocionándola y lo sigo promocionando. Sigo motivando a que pongan el hashtag de The Oscar Goes to Sound of Freedom. El Oscar es para Sound of Freedom, ya les he dicho. Entiendo que no es precisamente el mejor premio del Oscar, al menos desde la perspectiva moral. Pero sin lugar a dudas sigue siendo una referencia en la academia del cine. Y por lo tanto si esta película gana va a tener mucho más expansión, se da con no ser más. Yo sé que Eduardo, el que a una persona le haya servido, el que haya salvado a un niño como tal, es mucho más que un Oscar. Pero bueno, ya he explicado que va acá en este sentido de que se propague más. Y les dije que iba a hacer después un live. Ahorita estoy grabando, me ven ahorita en situación de carro. Porque no quiero dejar ya más tiempo. Uno de los puntos de hecho, yo creo que sí lo voy a hacer en un live porque necesito ponerles un clip que puede ilustrar mejor. Voy a mencionar cinco cosas que me han dejado como fruto de la película Sound of Freedom. El quinto es el que lo voy a mencionar, pero sacaré después un live. Porque tengo que mostrarles un video y ahorita no tengo forma de hacerlo. A ver, el primer punto, el primer punto que me deja la película Sound of Freedom. Creo que es un poco injusta la película. Y digo un solo un poco injusta porque entiendo que un guión tiene que estar limitado y no puede decir toda una película. Pero si me hubiera gustado más que se presentara el papel de la esposa de Tim Ballard. Porque al ver la película y por varias cuestiones personales que me ha enseñado mi servicio misionero y todo esto. Me dejó la sensación de decir aquí parece que el héroe es Tim Ballard. Pero percibo como que la mujer ha tenido mucho que ver. Está ese refrán que dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero entiendo en el buen sentido de la palabra el refrán. Si me pongo literalista o estricto no estoy de acuerdo. Porque yo creo que la mujer no tiene que ir a las espaldas del varón. Sino junto con el varón. Me recuerda mucho a ese episodio de la novela de Juan Pablo II. Que escribió Juan Pablo II. De el taller del orfebre. Cuando en la primera pareja en el primer episodio. El chico le dice a la chica que era su amiga ni siquiera su novia. Quiere ser la compañera de mi vida. Y dice ella. Y me lo dijo mientras caminábamos juntos. Y no me lo dijo a la cara. Me lo dijo cuando los dos mirábamos hacia una dirección. Todo esto tiene una poesía riquísima. De lo que realmente es el matrimonio. Porque ya es ganancia que el matrimonio se salvaguarde en su interioridad. Pero muchas veces eso se puede transformar en una burbuja. Ya no de santidad sino de santurronería. Y solamente creer que el matrimonio es para sí mismo. Y así nos quedamos encerraditos. Y nos mira hacia afuera. Entonces creo que en este caso de Tim Ballard. No se puede decir que detrás de Tim Ballard hay una gran mujer. Sino junto a Tim Ballard. Y creo que no es muy justa la película para darle el peso a la esposa de Tim. Después me topé con una entrevista que le hicieron. En tiempo de la pandemia y que quizá ya muchos vieron. Porque gracias a Dios se ha ido promocionando más. Es una entrevista que él dio en inglés. Pero que me parece muy bien doblada al español. Se las voy a dejar en la descripción. Y entonces vi esa entrevista. Y me dio tanto gusto que mi percepción sobre la mujer de Tim Ballard. Pues estaba acertada. Estaba acertada porque en esa entrevista. Tim habla que básicamente ha hecho lo que ha hecho. Gracias al respaldo de esa gran mujer que tiene por esposa. Evidentemente la aplicación espiritual y moral de esto es. Mujeres ustedes no saben, no saben, no saben. Cómo Dios las puede usar en su matrimonio. Y bueno también fuera del matrimonio. Pero aquí poniendo en el contexto propio del matrimonio. Cada vez uno entiende más por qué el Papa Francisco. Quiere dar más espacio a la mujer en la iglesia. Sin llegar a estas cuestiones. Que pues simplemente ni él ni la iglesia tiene autoridad. Para cambiar lo que Cristo ha instituido como el sacerdocio. Pero ciertamente tener una presencia más efectiva, determinante, práctica en la iglesia. Las mujeres, bien dice el Papa Francisco. Dejen una parroquia sin mujeres y a ver qué hace el párroco. Entonces sabemos que las mujeres son un motor en nuestras comunidades parroquiales. Segunda cosa, es más. Iba a decir cinco, pero ahorita que estoy diciendo esto. Se me acaba de venir uno. Así que me van a permitir seis puntos. Este segundo no lo tenía pensado. Pero ahorita estoy viendo decir esta gran obra que he hecho con Tim Ballard a través de su mujer. Y que quizá no ha resaltado mucho el papel que ha tenido la mujer en lo que ha hecho Tim. Pero es que ellos no son católicos. Son mormones. Y creo que también tiene una enseñanza. Porque este tipo de apologética que a veces se está haciendo. En donde basta con que no sea católico para garrotazo, garrotazo, garrotazo. Tú no eres bueno, tú eres el malo de la película, hereje, apóstata, tatata, todo ese tipo de apologética garrotera. Quiero ver cuál de esos apologetas se atreve a estar difamando a Tim Ballard simplemente por el hecho que es mormón. Porque pareciera que solamente el bien en la humanidad viene de los católicos. Espérate, con eso no estoy diciendo que da la misma ser católico o no católico. Yo me lo han escuchado y lo seguiré diciendo. La única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Pero de ahí a no reconocer lo bueno, bello y verdadero que tienen otros hermanos. Que a veces ni siquiera son cristianos, son ateos, son budistas, son musulmanes. Y estigmatizarlos es ser injusto ante el proceder libre y misterioso del Espíritu Santo. Que no pone las aduanas que nosotros ponemos de la gracia. Por usar la terminología que usa tanto el Papa Francisco de poner aduanas. Y este es un caso. Este es un caso. Dios mío, ¿quién puede negar que Cristo y el Espíritu Santo ha soplado a través de la esposa de Tim Ballard? Del mismo Tim Ballard, aunque no son católicos, sino son mormones. Ese segundo punto no lo tenía pensado. Así que ya salió aquí. El segundo punto, que es el tercer punto ahora. Les había dicho que esta película despertó viejos anhelos que yo he tenido en mi vida misionera. Creo que por ahí en algún testimonio he compartido un poquito de esto. Pero quiero agradecer a la película porque ha contribuido a desempolvar algunos anhelos que Dios puso desde mi tiempo de adolescencia. Muy adolescente me tocó ver y entrar un poquito en contacto de diferentes formas con la realidad de este tipo de tráfico. Muy propiamente en el sur asiático. Esta parte de Tailandia, Laos, Birmania, Vietnam, Malasia, Indonesia, que siempre la que queda estigmatizada es ahí donde está este tipo de actividad ilícita. Pero lo cierto es que me acuerdo que inclusive en mi adolescencia entré un poco en contacto con una asociación que se llama todavía ANESVAT, que trabajaba precisamente contra este tipo de tráfico en Tailandia. También en África tenía una iniciativa contra la úlcera buruli. La última vez que hace dije a ver qué ha sido, a ver si existe todavía esta asociación. Entré y todo eso y ya no encontré que se dedicaran a esta cuestión que estaban haciendo en Tailandia. No sé por qué, pero sabemos cómo, pues básicamente es un es meterse a la boca del lobo y no sé si fueron amenazados o no, no sé por qué, pero ya no vi que se dedicaran a esto porque no es no es empresa fácil meterse en este tipo de cosas. Y desde aquí permítanme un paréntesis, mi total solidaridad ante las amenazas que ha recibido Eduardo y seguramente su equipo. Si ustedes mismos vieron que un evangelizador, ya ni siquiera estamos hablando de allá un narcotraficante, no, 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 un evangelizador que violentaba mujeres y todo esto y que ante la tibieza, la indiferencia de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, tuve que salir al quita y ayudar a estas mujeres. ¿Qué fue lo primero que hizo este hermano? Amenazar. Por eso tuve que ver los procedimientos para orden de restricción y todo ese tipo de situaciones. O sea, imagínense si un evangelizador se atrevió a amenazarme y repito, yo no tengo miedo de perder la vida. A mí me han amenazado hasta con pistola, también casos similares de defensa, sobre todo de violencia doméstica, sino por protección de mi ambiente al ser una persona pública. Pero si es en este contexto, imagínense estos ambientes en donde ni siquiera el nombre de Dios se pronuncia. Entonces mi solidaridad para con ellos y para con todos los que de manera valiente se meten en esto, porque estos ahorita están siendo conocidos, Tim Ballard y todo a través de Eduardo y todo eso. Pero ellos pueden y dar fe de que son muchos que arriesgan el pellejo en este tipo de defensa ante este tipo de cuestiones de tráfico, de violencia. En fin, cierro el paréntesis. Entonces el tercer punto, que era el segundo, ante la temática me despertó esto de decir quizá ahora ya tienes 41 años. Tu salud se ha estado viendo comprometida. Esto de ir a estos países asiáticos, pues casi casi ya olvídalo. Y creo que la película me motivó a decir, sabes qué? No, todavía sigue valiendo la pena pensar en contribuir a esto. Que en mi caso empezó muchos años atrás, allá como por el año 96 y que ahora la película me refresca. El tiro de gracia fue un poquito una de los discursos que acaba de dar el Papa en la JMJ, en donde dice de volver a aventar las redes, aun cuando está uno cansado. Cuando uno dice no, ya hemos pescado toda la noche, no lanzarse, lanzarse. Esto ha ido, venido refrescándome, pero bueno, le doy el crédito a lo que ha cooperado la película. Entonces ese es el tercer punto. El cuarto punto, las mismas víctimas. Cualquier persona que haya visto las imágenes de la película, verdaderamente yo creo que hasta su propio cuerpo reaccionó en el momento de la película. Era para mí chocante, pero hace unos días al ir a misa en una parroquia de aquí de Los Ángeles, tenía mucho que no iba a esa parroquia. Y adelantito de mí había una anciana con una niña. En un principio yo creí que me estaba sugestionando, después de ver la película y todo esto, imagínense. O sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Sentí esta niña como que está en peligro o como que está siendo abusada o en peligro de ser abusada. Fue lo que yo le llamo una emoción espiritual. Ya he explicado muchas veces que tengo esto. Y para mi lástima, con mucha frecuencia, estas emociones han sido verdad o se tornan verdad. Todavía me quebrantó más el corazón cuando a la hora de la comunión la ancianita le estaba diciendo en voz bajita a la niña qué oración hacer después de comulgar. Y estaba y le decía repite de mí. Después la niña repetía todo esto. O sea, toda la atmósfera. Ya después caí en cuenta de algo que en el momento no caí en cuenta. Pero sí, ciertamente la niña traía también un chorcito bien cortito. Yo al final de la misa me le acerqué. Le dije muy bien que vengas acompañado a tu abuelita, que sigas comulgando. Adelante. Y le regalé mi rosario. Le pregunté su nombre. No lo voy a decir por prudencia. Pero hasta el día de hoy, en muchos momentos de sueño y en muchos momentos de mi oración, se me viene esta niña. Sobre todo con su nombre, que es muy particular. Se me viene, se me viene, se me viene. Después, a los pocos días después que pasa esto, estando en una fila para comprar tacos, atrás se me viene otra viejita que también venía con una niña, me imagino su nieta. Igual, con unos chorcitos bien chiquitos. Ojo, que no estoy haciendo juicios temerarios, pero es una moción de decir, estas potencialmente están pasando algo o no, y no por el chorcito, sino es una moción. O en peligro de. Es decir, ser consciente de que en cada niño hay una potencial víctima y que no viene principalmente de este tipo de tráfico, sino de la propia familia. Al menos en Latinoamérica, más del 50% de los abusos a infantes no viene de un sacerdote, de un traficante, ni nada, sino es del tío, del abuelo, del hermano, del papá, de la mamá. Desafortunadamente, cada vez están más desprotegidos, pero no por el ambiente, porque nos podemos quejar solamente, sí, el mundo está terrible para los niños, entonces no, la propia casa, hermano, la propia casa. Entonces, el contacto con estas dos niñas, principalmente la primera, que les digo, no saben lo mucho que se me ha venido su nombre en momentos de oración, en sueños que he tenido cuando he estado durmiendo, aunque saben que no le doy tanto peso al significado de sueño ni nada por el estilo, pero pues sí la he soñado. La continua intercesión que tenemos que tener por todos los niños, en todos los sentidos, pero especialmente en la conservación de su pureza, y no solamente física, sino mental, emocional. Y máxima, que cuando nos revisamos, muy seguramente nuestra infancia tiene algún tipo de abuso. Por ejemplo, y esto lo he dicho, no esperemos a decir que un abuso es cuando ya entra un contacto físico. Si han expuesto a un niño a contenido indecente, por no decir la palabra para que no sea vetado, eso ya es un abuso, tal cual, grave, porque es como si le metieran un shot de droga en el cerebro a ese niño. Eso es lo que provoca ver ese tipo de contenido, entre comillas, para adultos. Digo entre comillas porque un verdadero adulto, en el sentido de madurez, no ve ese contenido. Ver a veces el lenguaje vulgar que en casa se usa. Verte a ti como padre, que tus propios niños te escuchen expresarte sobre una mujer de manera vulgar, etc. Tantas cosas que no sabemos qué tan desprotegidos están nuestros niños. No estemos esperando a protegerlos de las grandes mafias y todo eso, cuando nuestro hogar no es verdaderamente un ambiente de protección. Quinto punto, que sería en realidad el cuarto. Esto va a sonar chocante. De hecho, nuevamente hago la invitación a Eduardo, si quiere darme una entrevista, Eduardo Verástegui, porque esta es una de las cosas que me gustaría preguntarle, o inclusive a Tim Ballard, que habla español, para tocar ciertos puntos que no se han tocado en las entrevistas que tú has dado. Entre una de ellas es esto que yo sé que es un poco chocante, pero sé que Eduardo, que tiene fe, me va a entender. O igual Tim Ballard. Ahora, sin lugar a dudas, cuando uno piensa en estos traficantes, en estos abusadores, realmente uno, pues ahora sí, como recientemente ha dicho Donald Trump respecto a la película, que él, si vuelve a llegar a ser presidente, le daría la pena de muerte a estos. Lo cual, evidentemente, saben que mi postura con la pena de muerte es la que tiene el Papa Francisco y la que hoy tenemos ya en el catecismo. Entonces, yo no lo concibo. Ahora sí que, ojo por ojito, nos vamos a quedar ciegos. O sea, además de que si necesitas hacer justicia, este tipo de criminales como tal, lo menos que le temen es a la muerte. O sea, ya tienen tan anestesiada su moral, vamos a llamarlo así, su conciencia, que hasta eso les viene beneficiando. Soportarían menos, por ejemplo, una cadena perpetua, que cada uno de los días pueda realmente padecer en la cárcel, no por un simple castigo estéril, sino como reparación en lo posible de lo que han hecho. Pero mi punto es este, el tema de los victimarios. ¿Qué hay detrás de un victimario para llegar a tanto? En algunos de ellos, ellos son adultos que de niño fueron abusados. ¿Qué iniciativa se puede hacer para poder evitar generar futuros victimarios? Porque si solamente creemos que esta situación se va a resolver, ir yendo a rescatar a los niños, yo pregunto, ¿no sería más fácil que no hubiera gente que traficara con los niños? ¿Que no hubiera victimarios? ¿Qué iniciativas se pueden hacer? Esa es una de las grandes preguntas que me gustaría decirle en la perspectiva, por ejemplo, a Tim Ballard, desde su trinchera. Yo les puedo decir qué se podría hacer desde la parte espiritual. Ya lo he dicho en algunos videos y todo eso. Pero me gustaría saber mucho también de la perspectiva de Eduardo, qué se puede hacer. Porque creo que si se resuelve el problema de raíz, es decir, quienes consumen, quienes trafican, etcétera. ¿Por qué existe gente que trafica? ¿Por qué existe gente que consume este tipo de cuestión de tráfico? ¿Por qué? ¿Cuáles son las raíces? Su relación, por ejemplo, con la industria de adultos, entre comillas, ese tipo de adicción, todo este tipo. O sea, ¿qué se puede hacer al respecto? A mí personalmente me genera mucha compasión. Y repito, no se malentienda. No me estoy poniendo del lado de los victimarios. Estoy tratando de decir, hay algo que se tiene que hacer con justicia y con misericordia con los victimarios, porque muchas veces atrás de ellos, ya adultos, hay un niño. Antes fueron ellos víctimas. Y con eso no justificamos lo que han hecho, que no se malentienda. Pero creo que el querer apoyar a los niños también es querer solucionar el problema de raíz. Y finalmente, el sexto punto, que sería el quinto, y que nomás lo menciono, quiero dejar ver la grandísima hipocresía de los medios seculares, de lobbies progresistas, que ante los abusos de sacerdotes, pues se escandalizaron y hacían resonar por todos los medios, este escándalo de abusos y todo eso. Y que muy bien, perfecto. Hay que denunciar, sea quien sea, sea sacerdote, obispo, lo que sea. Pero curiosamente, ahora, ante la grandísima denuncia que hace Sound on Freedom, y especialmente que apunta a que muchas de las élites políticas y de los medios de comunicación secular están embebidas o manchadas en este tipo de industria o de este tipo de tráfico, ahí se han querido callar, ahí han vetado a la película, ahí han puesto restricciones, ahí le han puesto trabas a Eduardo con la película, etc. Qué reverenda hipocresía de todos aquellos que simplemente decir sacerdote significa para ellos para abusador y están poniéndole peros. No, que está exagerando el testimonio de Tim Ballard, me viene valiendo. Existe o no existe este tipo de problemática. Estamos viendo una grandísima hipocresía. Y este punto no es mío, sino se lo escuché al padre Nicolás Sánchez Toledano, que le he hecho un par de entrevistas y que por eso nomás lo menciono, porque quiero hacer un live para compartirles en donde lo mencionó y darle más alcance, porque este punto yo no lo había analizado. Y pues bueno, yo creo que está escuchándose ya un poquito de ruido y no quiero que esa música se meta y tenga problemas de copyright. Así que lo dejo aquí, los dejo, que Dios les bendiga y me sigo encomendando su oración.